de delincuencia, de inseguridad, la información no lleva hasta comas. Un taxista logró frustrar el robo de su auto, su herramienta de trabajo, véalo, inclusive se trepó al capó de su automóvil para evitar que esos delincuentes se llevaran su auto. Finalmente, con la ayuda de los vecinos de esta zona, pudo frustrar este asalto. Marlo Rojas nos informa en vivo. ¿Qué es lo que sucedió, Marlo? Cuéntanos. ¿Qué tal? Buenas noches, Marisol. Así es. Hemos llegado exactamente hasta la calle 10 en la cooperativa Primavera en el distrito de Comas. Es en este punto, en esta calle, donde se registró el instante en el cual este taxista, por evitar que le roben su vehículo, prácticamente se subió encima del capó y los sujetos, los delincuentes, no cesaron y continuaron disparándole, incluso lanzándole un disparo a la altura del tórax. Nosotros hemos llegado aquí, a este lugar, al lugar donde ocurrieron los hechos. Estamos con los vecinos que prácticamente observaron todo y que fueron testigos de este asalto y que realmente están bastante mortificados, porque esto pudo ocurrirle a cualquiera de ustedes, ¿verdad? Cuénteme, ¿cómo fue que pasó esto? Nosotros vimos al señor que fue intervenido por un vecino, que gracias a Dios lo cerró acá. Él, en su desesperación, se subió a su carro porque quería proteger su arma de herramienta y el carro lo llevó hasta la vuelta para darle un balazo. De esa manera, es la inseguridad acá en la cooperativa Primavera, el parque número uno. A los nuevos candidatos que van a entrar a la alcaldía, exigimos, pedimos la seguridad acá en Comas, en el parque número uno. Señor Raúl Díaz, alcalde de Comas, por favor, venga al parque número uno de Primavera. Usted está a cinco minutos de su parque, estamos a cinco minutos. Por favor, queremos seguridad, seguridad y seguridad, por favor. Marlo. Ustedes nos comentaban, además, de que no se trata de un vecino, sino es un taxista que al parecer habría sido centrado aquí con un falso viaje. Así es, él ha sido centrado por un aplicativo, justamente acá en una zona donde no tenemos seguridad, no tenemos nada de protección a los vecinos. Sí, Marisol, te escucho. Sí, precisamente esto, ¿cómo llegó este taxista hasta allí? Es decir, alguien pidió un servicio y ahí fue que lo interceptan. ¿Cómo llegó el taxista hasta este punto? Justamente agarró un aplicativo con dos señoras más atrás y justamente cuando el taxista ha llegado a la zona de acá, ha bajado y le han hecho un reclaje con la pistola. Justamente él ha tenido que subirse a su vehículo y ahí es donde lo han llevado a la parte de acá atrás, oscura, donde hace dos semanas ustedes mismos han visto que ha habido otro muerto, y al otro parque otro muerto. Justamente estamos así totalmente, estamos desprotegidos totalmente. No hay policías, ustedes están viendo lo que ha ocurrido, no hay ningún policía ahorita en estos momentos. En la tarde han venido todos, pero miren a esta hora, no hay nadie. Estamos exactamente aquí reportando en vivo, nosotros hemos tenido que buscar a los vecinos. Marisol es una zona bastante desolada, bastante peligrosa, por lo que nos reportan los mismos vecinos. Y esta es una modalidad que no es nueva, y es que ya varias veces hemos informado que varios taxistas son víctimas de esta modalidad, que muchas veces falsos usuarios solicitan estos viajes y finalmente se entran a estos trabajadores. Pero vamos a ver a continuación el reporte médico, porque este caballero recibió un impacto a la altura del tórax. Se trata de un padre de familia que prácticamente se salvó de milagro luego de subirse encima de su vehículo para evitar que lo roben su herramienta de trabajo que además había adquirido hace tan solo unos meses. Llega aquí al establecimiento caminando por sus propios medios. Él llega, llega justamente con las lesiones expuestas, como es entendible. Nosotros hemos evaluado dos lesiones, una en la región frontal, que es la frente, y en la región superior de la espalda. Mencionaba que había sido agredido, que probablemente les querían robar el vehículo, y que de alguna manera se ha defendido, y lógicamente él llegó con una situación bastante alterada, que eran pocas las palabras que él podría emitir. Efectivamente, este señor arriesgó su vida, como vemos en estas imágenes, no es cierto, se trepa al capó, y es ahí cuando los delincuentes le disparan. Este disparo le impacta en el tórax. ¿Recuperaron finalmente el automóvil, Marlo? Así es, Marisol, recuperaron el vehículo luego de esta maniobra arriesgada, pero el vehículo terminó con varios impactos a tan solo una cuadra del lugar en el cual nos encontramos en estos momentos. Hay que repetir, estamos en la calle 10 de la cooperativa Primavera en Comas. Y bueno, finalmente los vecinos están bastante indignados, mortificados, y hacen un llamado a las autoridades. No hay nada por mi parque, Raúl Díaz. Usted vive en el parque número 6, nosotros somos el parque número 1. Usted está arreglando sus pistas. Nosotros no tenemos nada acá, no tenemos el enago, no tenemos policía, no tenemos nada acá. Nosotros exigimos la seguridad. A los nuevos alcaldes, por favor, acérquese, parque número 1. Perfecto. Y nosotros hacemos también un llamado a la ciudadanía, porque si usted quiere hacer su denuncia, escríbanos al 940-590-470, que es precisamente el WhatsApp de 24 horas. Nosotros prácticamente recibimos todas las denuncias para poder hacer su voz llegar a las autoridades en medio de estas elecciones, Marisol. Bien, bien. Gracias, Marlo, por esta información. Y ahí está el pedido de los vecinos. Para usted, señor alcalde, Raúl Díaz, que todavía le faltan unos meses para terminar su gestión. Gracias, Marlo Rojas, por esta información.